Hola, aquí les presentamos a Genatuxla, una plataforma web donde cualquier usuario puede consultar toda la programación cultural de forma gratuita y actualizada en Tuxla Gutiérrez, como conciertos, cine, teatro, exposiciones, actividades y talleres, además de los lugares de interés como parques y museos. Haciendo clic sobre cada sección aparece una tabla con toda la información en donde podrás ver el lugar, la hora, la fecha, la dirección y un botón donde puedes desplegar una ventana con más información. Lo mismo ocurre con actividades, talleres, cine, museos y los lugares de interés de la ciudad para visitantes y residentes. Toda la información cultural se publica de forma gratuita por los usuarios, rellenando el formulario que aparece al pie de la sección, poniendo el tipo de evento, la hora, la fecha, la dirección, etc. Esto hace de Genatuxla el lugar web de referencia para todos los que quieren sacar el máximo provecho de la ciudad. Genatuxla ofrece a los negocios y servicios de la ciudad una página web completa con todo lo necesario para tener presencia en la red. Desde bares, cafés, restaurantes, hospedajes, tiendas, servicios y donde cualquier negocio puede tener una página web particular con su galería de fotos profesional, texto descriptivo, fotos principales, un mapa de Google, una subpágina donde subir información adicional como el menú, catálogo, lista de precios, la dirección y el contacto.